¡Vamos! 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 Me he entregado Costellita de rojo Quieres olvidar ¡Eso! ¡Eso! ¡Hay que tomar la chera! Y ahora dice Si te derrota, me acompañarás A matar, a matar Eres de amor Tu boca me estaré Solo me quedaré Ay, mi vida sin ti es morir Ese tranquilo es culpable Que yo no quiera vivir Te llevo mi alegría Cuando con otra se fue Es que te quites culpable Que yo no quiera vivir Te llevo mi alegría Cuando con otra se fue ¡Saltando! Una de ellas Tu boca me envío Verde otra gana Y tú Me harás olvidar Botellita de rojo Tu me iré a ganar Botellita de rojo Tu me iré a olvidar Botellita de rojo Y tú me iré a olvidar Botellita de rojo Tu me iré a sorrir Botellita de rojo Tú me viajarás, botellita de ron, me harás olvidar Botellita de ron, tú me viajarás, botellita de ron, me harás olvidar Me harás olvidar, me harás olvidar botellita de ron Voy a tomar conmigo con el amigo García Y nos vamos a Radio Compecina ¡Así! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita y otra vueltecita! ¡Ey! ¡Ahí!